Una foto que es una de las fotos fuertes del día. Lo comparto con ustedes. Aquí lo tienen. Esta es una foto de esta reunión de Juntos por el Cambio, en un contexto donde se empezaban a generar tensiones por las candidaturas. Se vienen elecciones. Interna sí, interna no. ¿Quién lidera? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cuál es nuestra identidad definitiva? ¿Debemos modificarla o estamos bien? Todo esto se debatió en ese lugar. Ustedes están viendo esa foto, que es una de las fotos importantes del día. ¿Y quién está con nosotros? Alguien que integra esa foto y que integra el espacio muy importante es Mario Negri. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bien. ¿Qué es lo más...? Vamos a spoilear. Yo te tendría que ir llevando despacito. A la vieja escuela, titulá lo que pasó ahí. ¿Qué es lo importante? Lo que pasó ahí es una gran toma de conciencia de que somos oposición y que tenemos que expresar lo que le pasa a la sociedad. Si está desordenado el gobierno, no podemos estar desordenados nosotros. Pobre Argentina. Eso es mi balance. Eso no significa que no haya diferencias. Hay que votar porque se va a votar. Esa famosa contradicción, bueno, no hablemos porque no se vota. Espera, espera. Ahí está la primera definición de Mario Negri. Espere, espérese. Pablo de León. Sí. ¿Usted qué tiene menos compromiso? Porque de afuera, el periodismo, ¿qué piensa lo que pasó ahí? Y después volvemos a Mario. Yo creo que es una buena foto en un momento de mucha tensión. Una foto que es importante, que están Macri y Larreta juntos, que para mí la discusión de fondo es esa, es el liderazgo de la coalición, y llamativas las ausencias, y vamos a explicar por qué, de María Eugenia Vidal y de Patricia Burrich. Por distintas razones, las dos mujeres que hoy discuten la candidatura a diputada nacional en la ciudad no estuvieron. Bien, vamos llevando despacito como el asado, despacito, no bajen mucho la parque. No arrebate. Pero no arrebate el asado. Pero ahí vamos. ¿Cuáles eran los ejes que se discutieron hoy, Mario? No, hoy era una reunión, estaba predeterminada como de organización, que hoy ustedes saben que quedan 24 días para oficializar listas. El día 14 hay que presentar las alianzas. Es decir que hay que renovar los votos. ¿Viste cómo dicen las paredes? Porque la foto es, hablando de los votos de la pared. Mostrame la foto. Muy de Casorio. Miren esa tela. Sí, sí, sí. Dígame, no. Siete de compromiso fue. No, no, ha sido oportuno. Es medio antiguo, ¿no? Bueno, pero eso es real, digamos, hablando un poco en broma, pero un poco en serio. Es decir, es como si el matrimonio fuera renovable o obligatorio. Si vos tenés que revalidar cada tres años si querés seguir casado. Acá se tenían que juntar a ver si seguimos juntos por el cambio o no. El gobierno tuvo una cosa que fue muy franca, muy directa. Yo creo que los últimos 20 días, 30 días, estábamos muy desordenados hacia afuera, en el peor momento que está viviendo la sociedad argentina. Y eso a nosotros nos devaluaba. No podemos hablarle al gobierno de una manera mientras le hablamos a la sociedad de otra. Entonces, la verdad que ocurrió eso, esta reunión estaba programada, no se hizo como consecuencia. Con la misma sinceridad digo, distiende, aunque no se hablen las cosas, las cosas están presentes. Ah, mirá, mirá, esperá que ahí te escuchó alguien que capaz es psicólogo. Aunque no se hablaron las cosas, las cosas estuvieron presentes. Explique, tírese ahí, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué no se habló? No, los niveles de tensión, pero cuando uno habla de distender es porque había tensión. Entonces, si uno habla de establecer un orden de prioridades, trabajar rápidamente sobre un discurso que interprete el momento de la Argentina, también de cómo vamos a resolver las candidaturas, aunque obviamente eso es una atribución que nosotros la dejamos en cada uno de los distritos. Bien, pero ese era un plato caliente. Miremos la foto un poquito y vamos a hacer como unos zooms. A ver, digamos, hagamos una interpretación de la foto, ¿no? Total, es gratuito, no hay ninguna escuela de periodismo que tenga esto. Eso es una mesa que una U, entonces para poder sacar la foto, que estemos todos, se fue rotando y es como los cumpleaños de 15, hubo un grupo que se paró detrás. Claro, pero fijate que ahí están los novios en los casamientos de la fiesta de 15, están en el centro. Ahí está, por supuesto, Mauricio Macri. ¿Y quién está a la izquierda de Macri? Cristian Ritondo, hombre hoy muy cercano. Sentado al lado, sentado a la izquierda. Sentado a la izquierda de Macri, Cristian Ritondo, un hombre que hoy representa los intereses de María Eugenia Vidal y por ende de Horacio Rodríguez Larreta. ¿A la izquierda quién está? Al que no estás viendo en la foto. Ahí va, espérese. Cuando gire, claro. Haceme la formación como si fuera un equipo de fútbol. Parado a la izquierda, aquí está Pichetto. Pichetto. Bien, sentado ahí de negro. ¿Quién es? Humberto Schiaboni, hombre del pro. Bien, parado ahí, Lustó. Martín Lustó, alto. Abajo de Ritondo, ¿eh? Decís vos, para mí no. No, Cornejo. No, Alford Cornejo. Cornejo, por eso. Ahí parado, atrás de Macri. Vos me dijiste, atrás de Macri, ¿quién es el que está? Juan López. Juan López de la coalición cívica. Ah, de la coalición cívica. Está Mauricio Macri. Luis Naidenoff. Naidenoff. Y después abajo... Gerardo Morales. Gerardo Morales detrás de Ritondo. De Ritondo. Ahí está. Está parado. Pero efectivamente, como dice Pablo de León, las ausentes... No, pero ahí tenés medio giro, te falta. Ah, bueno, falta gente. No, falta medio giro de la foto. Toda la otra parte de la mesa. Ahora vamos a ir viendo. ¿Por qué se decidió a mantener el nombre? Porque en un momento había como... Bueno, si vamos a ampliar un poco, tenemos que cambiar el nombre. No, en realidad se conversó si era oportuno o no en algún momento. Y creo que fue Patricia, en alguno de tus programas, dijo vamos a cambiar el nombre. Sí. Como la caracteriza siempre con su ansiedad, pero en el buen sentido. No, y en realidad lo que pasó fue que al hacer un testeo en todas las provincias, digo, a veces uno acá quiere hablar por el país, no es así. Vos hablás, ayer tuvimos una reunión con los 24 presidentes de los distritos del radicalismo, y dices, cambia el nombre ahora. ¿Qué? Y a 45 días, pandemia, nombre distinto, que la gente... Bueno. No, pero espérate un poquito. Por ejemplo, Expert estuvo en este programa el otro día. Es cierto que Patricia también mencionó la posibilidad. Y Expert también mencionó, si se va a sumar gente, digamos, los llamados liberales, había como una exigencia. Digo, bueno, si ustedes nos invitan, vamos a cambiar el nombre. No, pero vos fíjate... Margarita Stolvicera. No, pero el tema es más de fondo, con Margarita o con cualquier otra persona, supongo que es sobre la base de coincidencia. También podría decirte yo a la inversa, me estarías cargando vos y decís, eh, son los mismos que perdieron y ahora se cambian el nombre. Me podría estar diciendo eso, ¿no? Entonces, eso simboliza... Ustedes tenían miedo a eso, que si se cambiaba en el nombre, el peronismo le dijera, ven, es una admisión de la derrota. Bueno, ha buscado un mal ejemplo, ¿no? Porque hay una bibliografía inmensa. Pero lo que yo quiero decirte con eso es, no, en realidad fue una cuestión práctica, está enraizado el nombre, hay que cambiar de nuevo, toda la gente, los candidatos, y como digo yo en la reunión, y además van a ser los carteles de nuevo, distintos. ¿Alguien quería cambiar de los caras más conocidos? No, no fue ninguna, no, no fue una discusión de fondo, por favor, estaríamos muy lejos de la realidad. Bien. Fue parte de una jornada de trabajo. Mario Negri pidió la otra parte de la foto y obviamente la tenemos. No, no la pedí. Ahí está. Pablo de León... Porque sale Mario Negri a la derecha, en la pantalla. No, porque está el jefe de gobierno de la ciudad también, y está Jorge Macri. Robaldo, detalle ahí, y Pablo, ¿quiénes están ahí? Está Negri, está Rodríguez Larreta, y está, yo no veo, Jorge Macri. Y está Jorge Macri. Y falta, hay otro lado de la mesa, ¿no? No, es que estaba ya la otra punta, era Maxi Abad. Ah. ¿Está todo el mundo ansioso? ¿Cree que esto se puede rotar como el Google Street? Esperen, esperen un poco. Está Rolo Barbán, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Para mí es buen día, ¿está bien? Sí, muy bien, muy bien. Bien, entonces, primera definición, no se cambia el nombre. No se cambia el nombre, es probable que haya pasos en algunas provincias, por supuesto la prioridad es buscar el consenso, y si no, legítimamente ejercer la democracia, como corresponde, y creo que nuestra mayor energía, por lo menos en mi opinión personal, así lo vengo manifestando, tiene que cambiar el eje, veníamos el último tiempo hablando más del 23, y en realidad la Argentina se juega en el 2011, ahora. ¿2011? ¿2021? 2021, perdón, digo, se juega ahora. Hoy... Esta, pero, ¿podemos subtitular? Porque Mario Negri vivió en una reunión donde, digamos, yo no digo si fumata blanca y firmar la paz definitiva, pero un poco se tranquilizaron todos. Entonces, Mario se va... No escucha, Mario. Él se va a cuidar. Entonces nosotros, que también de la cizaña vivimos, vamos a subtitular. ¿Qué quiere decir lo que dice Mario Negri, Pablo de León? Lo que dice Mario Negri es que él es hombre de la Unión Cívica Radical, con lo cual, obviamente, nunca te va a reconocer que en el fondo hay una pelea de poder entre Macri y Larreta, porque estamos hablando de dos dirigentes... Enfoque en la cara de Mario Negri mientras lo sustituyamos. Y no se puede, porque tenemos la misma cámara. Si lo hacemos feliz o no. Entonces, mientras la discusión de fondo de poder es Macri y Larreta y discute el 2023, Negri no te va a dar la razón, porque él es radical. En la provincia lo quiere seguramente a Facundo Manes, como en la ciudad, más allá de alguna crítica, lo va a tener que apoyar Martín Lustó, que es el hombre más fuerte del radicalismo. Lo que está pasando acá es que sigue la tensión, fundamentalmente, en donde, en qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, la pelea de fondo es Santilli y Jorge Macri, al margen de que está Manes, y en la ciudad de Buenos Aires, las dos mujeres ausentes. María Eugenia Vidal, que ahora te voy a contar una cosa en primicia sobre ella, y Patricia Bullrich, las dos que serían la primera candidata a diputada, ninguna de las dos estuvo, por razones distintas. Bien. Mario, ¿por qué no estuvo Vidal en la versión oficial? No, no, no conozco. La verdad, Pablo... Sí, yo te lo digo, porque volvió de Washington y en cuarentena, y está en cuarentena, entonces no puede estar. Tampoco estuvo por Skype, ¿no? No, bueno, ahí en el lugar donde estábamos, me parece, por supuesto, se puede llevar a cualquier lado, pero para mí, lo más significativo, y seguramente ustedes le van a sacar más chispa o no, y es muy probable que haya Paso de la provincia de Buenos Aires, que Facundo Mane vaya a una Paso, yo creo que le va a ser bien al radicalismo también, el radicalismo tiene que recuperar la autoestima, en la búsqueda de confianza de la sociedad, es una coalición, una coalición no son todos los mismos. ¿Mane se iría a una Paso? Porque había versiones que decían que él solo quiere encabezar y que no iría a una Paso. No, 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 está dispuesto a una Paso, por lo menos, eso es lo que yo aspiro. Después de 11 años sería bueno que alguna vez se usaran. Obviamente, sí, además, la democracia se vota, solamente hubo uno que bajó de un barco y lo hicieron presidente, que fue Sarmiento, y yo creo que Facundo es un gran aporte, más que todo por el momento que vive la sociedad. Bien, vamos a organizar la charla. La provincia de Buenos Aires es un lugar que es clave. ¿Ahí quiénes son los caballos que pueden correr esa carrera? No conozco por el PRO, quiero decirlo, que creo que está más o menos claro, espero no cometer ninguna infidencia en secreto, es que María Eugenia tiene decidido no ir a la provincia de Buenos Aires. ¿Ya está confirmado? Yo te lo digo. A ver, confirma, trompetas, trompetas. Pablo. María Eugenia Vidal no va a ser candidata por la provincia de Buenos Aires. Olvidate, sacalo, borralo, sic, sic. Esto es lo que quería Mauricio Macri y que quería otra parte del... Entonces, bueno, y el radicalismo va a tener candidato, y si puede haber entendimiento, entendimiento, y la coalición cívica tendrá, pero yo creo que esencialmente lo que nosotros estábamos perdiendo la energía es que habíamos llevado a un nivel público un debate extemporáneo en orden a las prioridades que la gente tiene. No, porque no haya que discutir, tampoco acá nadie va a hacer... Lo que tiene que ser el debate de unas candidaturas tiene que ser proporcional al tiempo y a lo que vos estás discutiendo, porque en algún momento se va a votar y no tiene por qué asustarte. Ahora, si yo todo el día de las 8 de la mañana, lo único que hablo como fuerza política es de uno o del otro dentro de la fuerza política y no me ocupo de Bisotti o no me ocupo de la irrelevancia internacional de este país que se ha caído del mapa mundi, si no me ocupo de lo que le pasa a la gente que no tiene salario, que no sabe de qué va a seguir viviendo, obviamente... Mario, yo coincido, pero digamos, son dos cuestiones diferentes, ganar una intermedia y la otra es gobernar. Mira, ganar la intermedia... Para gobernar, te termino esto breve, ahí se va a necesitar tener una identidad clara, porque nosotros hemos escuchado la versión Pato Bullrich que te dice vamos a juntar volumen con los votos y vamos a tener el músculo en el Congreso para hacer muy rápidamente las reformas. Mauricio Macri piensa así, hay que cambiar en serio y rápido sin titubear y no confían básicamente en hacer demasiados acuerdos, salvo algunos poquitos peronistas. Y después hay otra parte del espacio de ustedes que cree que hay más puentes para atender a personas del peronismo. Entonces, ahí hay dos identidades. Yo te voy a dar mi opinión personal que hace mucho de mi experiencia, de mi vida y del país que yo quisiera ver, de esta Argentina que cada día retrocede más. Yo creo que ahora, ahora, en noviembre, lo que se juega es si vos detenés un modelo de sociedad al que se quiere volver o no lo detenés. Es así, y estamos muy cerca, es muy sencillo esto. No es el programa de gobierno el que vas a votar ahora en noviembre. En noviembre están esperando la cochera de diputado, el Ministerio Público y su reforma. Está esperando la cochera de diputado, la reforma judicial. Está esperando la cochera, te podría decir, del modelo de sociedad que el kirchnerismo quiere, del cual yo estoy a la vereda absolutamente del frente. Por eso, acuñé esa frase con unos colegas tuyos, que en buena hora que se ha propagado, cuando digo que no estamos a mil metros del kirchnerismo ni de Cristina. Ellos están a siete bancas, dije yo, de quedarse con el modelo de sociedad que ellos quieren. Entonces, yo no me puedo desordenar de eso. ¿Por qué? Vos decís, están a siete diputados, porque el Senado ya medio o saco el medio. Y es muy sencillo, muy sencillo. Y diputados están a siete, ¿cierto, Pablo? No, te puedo decir, Pablo, son ciento, mirá, son 118 más el presidente de la Cámara, 119. Más siete son 126. Y siempre tenés un auto, muleto, que siempre te da cinco o seis votos, que son los socios del poder, y eso significaría prácticamente que si tienen la mayoría en diputado, esa Argentina, esa que para mí tiene un enorme... Hoy lo del presidente, lo que dijo de nuevo... Ya vamos... Bueno, no importa, pero digo, esa sociedad cerrada, oscura, a la que quieren volver, se puede consolidar. Entonces, mi orden de prioridad, como fuerza política, tengo que tratar de expresar que no solo es república lo que se vota, porque acá hay gente que está con ansiedad. Hay gente que no sabe cuando se levanta a la mañana si vuelve al trabajo. Hay gente que no tiene ningún tipo de esperanza, que tiene miedo, que le suman incertidumbre. Entonces, yo tengo que poner los pies sobre la tierra y tengo que graduar mi disputa legítima, interna, con eso colectivo que me está reclamando a mí que los represente. Cuando a mí me escriben y me dicen, ¿pero ustedes qué hacen? ¿Qué hacen que no la paran? ¿Qué hacen? La gente tiene derecho a no estar informada. La gente cree que nosotros somos mayoría, nosotros somos minoría en la Cámara de Diputados. Y tampoco somos dueños de la verdad. Pero lo que quiero decir es que el kirchnerismo tiene claro a dónde va. Es un camino distinto al que yo pienso. Pero logran parar cosas. En Diputados esta semana le están logrando parar otra vez más la ley de la pandemia, por ejemplo. Va a haber este viernes otro nuevo DNU porque ustedes hoy tienen músculo para impedir que se sancionen las leyes. Bueno, me alegro. Usted con su profesión ha sido mucho más simple que yo. Efectivamente. Porque yo tengo la costumbre de titular. No, digo, de lo que se trata es de reequilibrar. No, no para nada. Hay que reequilibrar el poder en la Argentina nuevamente. Y nosotros no tenemos que cometer errores del pasado. Nosotros tenemos que hacer también un control. ¿Cuál es el principal error del pasado? ¿Cuál es el principal error del pasado? Yo creo que el error del pasado hubo una... No, de la... Todo eso es la... No, no, no quiero... Referido a la política y a la... Ah, a la política. Y lo que estás mencionando. A lo que yo estoy soñando. Que nosotros deberíamos haber hecho un gobierno en su momento cuando nos legitimó la gente de coalición. Sobre un programa más amplio con sustentación política y compartiendo el poder. Mario, ahora tenés las llaves. Acaban de ganar en un ejercicio imaginario. Llama a peronistas para darle coalición al formato. No tengo prejuicio. No tengo prejuicio. ¿Tenés nombres? No, no quiero dar, pero nombre... No, porque yo creo que... Mirá que tenés varios periodistas en la mesa y te van a empezar a decir. ¿La baña sí o no? No, no. Yo tengo mayor de los respetos. Creo que no va... A ver, te voy a hacer a la inversa. Así ganemos con el 50%. No hay Argentina posible hacia adelante solamente porque ganés. La crisis estructural de la Argentina nos lleva a una nueva transición porque el problema no es sólo la economía que arrastramos, de la cual también somos responsables en muchos errores, sino que ahora hay un retroceso hasta institucional. Hay que reconstruir un país, la república, los derechos, el reconocimiento, la confianza, tener un proyecto de crecimiento. Y eso sólo no alcanza. Primero, porque no son mayoría en el Senado por muchos años. Y en segundo lugar, porque yo creo que eso va a llevar más de un mandato. Va a llevar dos o tres mandatos. Y para eso se requiere un juego armónico, inclusive un acuerdo, ojalá lo pudiéramos diseñar. ¿Con quién? No me digan nombres, pero sí el espacio. No, con espacios republicanos. Peronismo republicano. No, socialismo republicano, lo que sea. Pero que coincidan en que la Argentina necesita... Mira, la OCDE, ¿sabe qué ha dicho? La OCDE ha dicho que para volver al 2019, que ya estábamos mal, necesitamos seis años. Esperá, poné una pausa ahí. Está mirando, observando todo, con sus colores múltiples, Osvaldo Bazán. ¿Qué estás pensando? Que han puesto un poco de racionalidad, que efectivamente, con sólo ver lo que decían las redes sociales en estos días, es, loco, está pasando esto y ustedes están con la pelea de los nombres. Por supuesto. Me parece que, ¿está todo de acuerdo en que hay que poner racionalidad? ¿Eso quedó claro en la reunión? Yo pienso que sí. Obviamente no tengo, si alguien lo expresa en ese sentido, no tengo por qué desconfiar, creo. Obviamente que hay matices. Nosotros venimos de distinto origen y hay... Y más en la Argentina. Por favor, que no levantamos a la mañana y no sabés, al mediodía, si tenés zapatos. Mirá, mirá esto. Hay un tuit de Horacio Rodríguez Larreta. Las cosas se tensionan y se pueden destensionar o destensar. Horacio Rodríguez Larreta. Me pasan un telescopio y yo voy a poder leer. Como dijo ayer Mauricio Macri, coincido plenamente en que lo más importante es profundizar la unidad de Juntos por el Cambio. Más que nunca tenemos que fortalecer el equipo y estar juntos. Bueno, lo importante de esta frase, en mi humilde opinión, es como dijo ayer Mauricio Macri. Ahí está el guiño a Macri de Larreta después de unos cuantos días de tensión y algunos tiros por elevación y algunos mucho más directos entre ambos. Pero déjame decirte dos cosas sobre esto. Primero que antes de esta reunión, en la que estuvo Mario Negri, no sé si él lo llegó a ver o no, hubo una charla a solas, alejaditos del resto del grupo del que vimos en la foto, entre Macri y Larreta. Ah, mirá. Que fueron a una parte. Hicieron a una parte. Debajo de un árbol. Debajo lo vio entonces Negri. Debajo de un árbol, protegiéndose del frío y de la tensión, de Juntos por el Cambio, charlaron amigablemente y amablemente. Ese es un elemento. Pero te voy a dar otro elemento. Hace mucho no charlaban en una situación, digamos, no digo de besarse, porque va bajo un árbol y sombra, no, son requisitos necesarios, pero no suficientes para besarse. Pero había, hace mucho tiempo no se juntaban en esa situación. No, no hablan, están hablando, están hablando. Está muy tensa la situación. De hecho, hay un elemento que es la provincia de Buenos Aires, que hoy fueron dos protagonistas de la provincia de Buenos Aires, esta reunión por primera vez. Jorge Macri, que quiere ser candidato y quiere ser gobernador, con Maxi Abad, el presidente de la UCR, que es el hombre que está impulsando a Manes. Pero paralelo a esto, yo te doy un dato que va a pasar mañana y que va a volver a tensionar esta historia. Larreta, el tuit que vimos recién coincidiendo con Macri, mañana, ¿sabes a dónde va? A 3 de febrero. ¿Qué dónde queda? En la provincia. En la provincia de Buenos Aires. ¿Con quién va? Con Diego Santilli. Bien. Mario Negri, vos sabés lo que representa que una nave espacial de la ciudad de Buenos Aires despegue con Santilli y aterrize en la provincia en 3 de febrero. ¿Qué significa? Lo primero que tiene que ver es que si no, no le baje la nave. No, me parece que está contento, Negri. Es parte, no, lo que digo, no hay que dramatizar todos los días. Sí, otro yo estaría mirando si de Jorge Macri también. Nosotros estamos hoy en este juego dentro de la coalición, nosotros estamos fortaleciendo al radicalismo y si tiene que competir va a competir en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurrirá en otro distrito. El domingo hay elecciones en Jujuy, creo que vamos a ganar, pero son generales. Pero todo está confirmado que hay internas. Si ahí quiere jugar Santilli, Jorge Macri y Manes, va a haber internas. Nadie lo va a impedir, en absoluto. Al contrario, libre juego. ¿Y si pierden? Si pierden, ¿quién? Si el radicalismo pierde esos pasos. Y nada, se pierde y se gana, eso es la democracia. Yo he visto gente con el 1% que pasa al 20. He visto otros que se han ido del gobierno y han vuelto a los 4. Patricia Bullrich hoy no estuvo, que es una voz muy importante. No supe, la verdad no sé si... El tema personal dice que tuvo y que no, por un tema de algún familiar, aparentemente, entonces no fue... No, no, si algo tiene Patricia no es descabullirla la reunión. No, absolutamente no. Al contrario, llega primero. Bien. Quiero que escuchen esto, por favor. Si lo tenemos, lo escuchamos. A ver. Nos hicieron durante 4 años un daño incalculable que la pandemia y la tragedia de la pandemia hace que muchos de nosotros tejemos a un segundo plano porque otras urgencias vienen a reclamarnos acción. Bueno, muy bien. Ahí tenemos. Al presidente ya venía haciendo referencia. Porque esto está organizado discursivamente. Kicillof había sido muy duro contra María Eugenia Vidal, especialmente duro ayer. Y hoy se recuperó también esta idea de pegar muy fuerte y ya claramente en campaña a Macri y a Vidal. La Vidal invitándola a contestar y a meterse y a evaluar su gestión, la de Vidal, contra la de Kicillof cuando estratégicamente no le conviene, a Juntos por el Cambio, esa comparación. Nos conviene todo a nosotros. Si ese es el tomo 1. ¿Qué quiere eso? Lo que ha usado él. Un berrinche para ocultar lo que no puede corresponder. Hay 6 millones de argentinos que a esta hora, mientras los ven a ustedes, están esperando que hable Amado y que le diga cuántos terminaron hoy y cuánto es el espacio todavía de los 6 millones de la segunda dosis que están esperando. Después de escuchar al ruso que habló hoy, que seguramente mañana podrá decir que no le entendieron bien, pero que dijo que se las van a colocar ellos primero, la segunda dosis, antes de mandarlo acá. Entonces, lo que tiene que hacer un presidente, yo no sé qué hacer, estoy por ir a Luján a pedirle, a ver si alguien le puede transmitir a Alberto. ¿Sabe qué no tiene el presidente? El presidente no tiene termómetro y además no tiene GPS. No tiene termómetro porque no percibe lo que le pasa a la sociedad. Por eso fue a los gauchos de Güeme y creía que le iban a tocar el bombo a él para aplaudir, lo tuvo que cambiar la gente. Y no tiene GPS porque no tiene rumbo. Ustedes, a ver, lo digo con el mayor de los respetos porque me duele, la mayor irrelevancia en el mundo que ha tenido la Argentina en política de derechos humanos la ha llevado este gobierno, lo digo con el más profundo de los dolores de mi generación. Es no solo irrelevante, es un papelón lo que han hecho. Están tirando al barro la política de derechos humanos. Y es más, han contaminado tanto a las organizaciones de derechos humanos que tanto hemos defendido nosotros, que ninguna de ellas se anima a hablar. Ni de Nicaragua, ni de lo que dijo Bachelet en Formosa cuando nosotros somos parte de los que le mandamos la carta a ella. Ni los cambios de los votos día por día. Entonces, es un país, ¿sabe dónde lo está llevando este gobierno a la Argentina? A la insignificancia. Una pena, ¿no? Grita por impotencia, es lo que sucede. Lo único que sabemos es, como decía el general, que la única verdad es la realidad. 30% con una sola dosis, 8, 9%, Amado me corregirá, con dos dosis. El señor que tomaba cerveza en Madrid decía que tenía 66 millones de vacunas garantizadas. Así estamos, viéndolo a él tomar cerveza, el presidente enojado y buscando culpable a donde no están. Lo que tiene que hacer es vacunar a la gente para que no lo agarre una tercera ola. Ya dejó pasar la segunda. Bien, Adri, ¿qué es exactamente el tema del veneno? La cita a la que refiere, la había dicho, fue una declaración de Lisa Carrió, que hacía alusión de que ella no se iba a poner una vacuna de un régimen que envenenaba a los opositores en alusión a Alexei Navalny. Lo que es de dudosa, digamos, virtud, es hablar de veneno justo el día que la OMS hace un informe durísimo con relación a las condiciones de fabricación de la Sputnik. Me parece que esa alusión no es lo que... Lo que vos decís, Adri, es lo que quiso en esa declaración Carrió, hablaba de los opositores envenenados, pero decía, nunca hubo una frase que decía, la Sputnik es veneno. No, y además lo triste es que hay 6 millones de personas que están esperando y que no están queriendo que el presidente mencione esa asociación, aunque lo hubieran dicho, digo, no es el momento para decirlo. Bien. Yo no sé qué saben ustedes, pero hoy han acelerado, según la información que yo tengo cercana del poder, el contacto. Descubrieron que los americanos están en América y que también hay vacunas y que no contagian. Y quieren rápidamente que Johnson & Johnson venga y que Pfizer, que está habilitada, se habilite. ¿Saben cuáles son todas las respuestas? Las que no quisieron dar antes. ¿Quieren ver cómo compensan en los 6 millones alguna mezcla de vacuna para salir de la incertidumbre? Gracias por ver el video.